Uno de los problemas que más os preocupa a los docentes de esta tribu es la gestión de aula. Por eso hoy traigo un vídeo muy especial donde te voy a dar trucos, ideas, herramientas para que puedas mejorar tu gestión de aula. Y además viene con sorpresa, porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. Hoy traigo un vídeo bastante especial que además va acompañado de una presentación que enseguida verás, porque va a ser una especie de masterclass donde te voy a explicar algunas claves que pueden mejorar la gestión de tu aula. Y es que muchos docentes de la tribu me decíais que lo que más os preocupa a nivel docente es, sobre todo, la gestión de aula y la organización. Ya sabes que de organización tenemos muchísimos vídeos en el canal. También había ya alguno de gestión de aula, pero creo que este te puede ayudar. Si eres nuevo o nueva por aquí, antes de comenzar a compartirte esa presentación, pues déjame decirte que soy Ana Esther, Ana Esther Teacher, una profe de secundaria de inglés que desde hace ya un tiempo se dedica a ayudar a opositores y a profes a marcar la diferencia e impactar en la educación con este canal de YouTube donde tienes un montón de vídeos agrupados en listas de reproducción. La lista de reproducción Ideas para Profes te puede venir genial. Ya verás que hay muchas cosas que te pueden servir para tus clases, igual que el vídeo de hoy. Y te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos que voy publicando y que te van a dar muchas más ideas para tus clases. Además, tenemos también la página web www.anastarditzer.com. Allí tienes masterclasses, recursos gratuitos, los artículos del blog y muchísimo más, así que pásate por allí. Y ahora sí, vamos con esta presentación. Voy a compartírtela y vamos a ver un poquito, truquitos, herramientas para mejorar la gestión de tu aula. Como ves, he preparado esta presentación para guiarte un poquito por estas 5 claves para mejorar tu gestión de aula. Vamos a comenzar y bueno, te sonará, te parecerá un poquito raro lo que te he puesto aquí. Son 6 plantas diferentes. Ya ves, pues algunas tienen flores, otras solamente tienen hojas, otras pues son más vistosas o menos. A mí me gustaría preguntarte cuál de estas es tu favorita, cuál te gusta más. En mi caso, por ejemplo, me gusta muchísimo la segunda, empezando por la derecha de la pantalla, que tiene esas hojas como rosas, esas florecitas como rosas en ese jarroncito alto. Bueno, pues multitud de plantas que si tuvieses que quedarte con una, cuál elegirías, ¿no? Piénsalo, piénsalo un poquito. Pues bien, quizás has elegido como yo la de las florecitas rosas o la que no tenía flores, pero resulta que después de decir la que querías, pues yo voy y te doy esto que hay aquí, que como ves es un cactus, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te ha tocado, ¿no? Y ya ves que te pregunto ahí, ¿qué te ha tocado, no? Pues muchas veces queremos una cosa y nos toca otra y en clase nos pasa eso, nos toca un alumnado en concreto. De hecho, normalmente en septiembre repartimos grupos y demás, a veces elegimos grupos. Si ya hemos estado en ese centro, pues podemos repetir alumnado, pero muchas veces nos toca un grupo X y no contábamos con ello o, bueno, no es quizá lo que hubiésemos elegido, ¿no? Como yo, por ejemplo, que hubiese elegido esas de las florecitas rosas, pero te toca esto. ¿Y qué pasa? Pues que con esto es con lo que tienes que jugar, con lo que te ha tocado. Y tendrás que ver cuáles son las mejores estrategias para que, en este caso, tu cactus, pues crezca y se desarrolle hasta su máximo potencial, ¿no? Así que, en primer lugar, eso, ¿no? Ten claro el qué te ha tocado, ¿no? Que no eliges exactamente lo que tienes y que has de jugar un poco con eso que te toca, ¿no? A partir de aquí, pues tendríamos que investigar y ver, por ejemplo, qué agua necesita este cactus o qué tipo de cuidados o si hay que transplantarlo. Pues lo mismo nos pasa con nuestro alumnado. Tenemos que investigar un poquito en base a ese grupo que nos toca, pues cómo hacerlo lo mejor posible. Y esa es precisamente la clave uno que te traigo aquí, que es que jugamos con el alumnado que nos toca. Y te voy a contar un poquito mi experiencia en este curso escolar. Yo, bueno, ya estoy definitiva y, por supuesto, repetía en el mismo centro. Pero, bueno, pues por cuestiones de horario y demás, me tocó un grupo con el que en un principio no contaba, que era, primero, le llamamos ordinario porque no es bilingüe. También tengo un primero bilingüe. Así que, bueno, mismo nivel, primero de la ESO, pero dos grupos totalmente diferentes. Además, en el caso del primero ordinario, pues en principio eran 12 alumnos, pero los alumnos que fueron llegando, pues fueron entrando mayoritariamente a este grupo y crecieron hasta ser muchísimos más. ¿Qué pasó? Pues que me tuve que adaptar. Que, evidentemente, lo que yo doy en primero bilingüe, poco o nada tiene que ver con lo que doy en primero ordinario o aunque tenga que ver a nivel de saberes básicos, ya sabes, los contenidos, pero un poquito destilados, pues he tenido que ingeniármelas para buscar metodologías súper activas, utilizar un montón de juegos, un montón de estrategias para traérmelos a mi terreno porque era un grupo de alumnado bastante particular. Tengo diversas adaptaciones de las que antes llamábamos significativas y que ahora llamamos específicas. Esas adaptaciones en las que tengo que crear material para ellos, que en algún caso están a nivel tercero de primaria. En la clase hay alumnado también repetidor, a los que también hay que hacer un plan de seguimiento. En fin, que me tocó ese cactus, entre comillas, y me las he ingeniado y la verdad que está funcionando bien. Creo que hemos llegado a un buen entendimiento. Me costó prácticamente todo el primer trimestre crear estrategias de aula, de gestión y demás, pero lo he conseguido. Así que la clave 1 es esa, que te toca a un alumnado, investigas, adaptas y ves cómo puedes ajustarte mejor a ese tipo en concreto de alumnado. Vamos ahora con algunas preguntas que quiero hacer después de esta clave 1. La primera pregunta es, ¿qué necesitaba el alumnado de hace 30 años? Y la segunda es, ¿qué necesita el alumnado hoy? Y es que fíjate, cuando yo estudiaba necesitábamos unas cosas totalmente distintas de las que necesita nuestro alumnado hoy en día. Y esto es algo que hemos de preguntarnos de cara a gestionar bien nuestras aulas. ¿Qué necesita mi alumnado hoy? Nuestro alumnado van a ser los adultos del futuro. ¿Y qué futuro les espera? Pues les espera un futuro en el que, por ejemplo, la inteligencia artificial seguro que va a tener muchísima fuerza o todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Un futuro en el que las emociones van a ser tremendamente importantes. Esto, todo el tema de la pandemia y del COVID nos lo enseñó. Por tanto, mi alumnado va a necesitar muchísima inteligencia emocional, muchísimas soft skills, esas habilidades que les van a permitir desenvolverse en su faceta de adulto y en su faceta profesional. Desde cómo hablar en público o cómo trabajar en equipo. Por supuestísimo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, que ya sabéis que a mí me apasiona, va a ser fundamental para nuestro alumnado, para que lleguen a ser esos adultos del futuro con estrategias. Así que dentro de mi asignatura voy a tener que introducir actividades dinámicas, estrategias, que tengan en cuenta todo esto, para que así la gestión de mi aula sea muchísimo mejor. Por tanto, clave dos, analiza bien las necesidades de tu alumnado y demuestra que te interesa. Porque fíjate, si no sé lo que le gusta a mi alumnado, no voy a poder atacar, entre comillas, con todas estas cosas que estamos hablando. Yo les pregunto mucho qué series ven, qué juegos de la Playstation o de la Nintendo o de la Switch y de todas estas cosas juegan. Y muchas veces creo actividades, creo unidades didácticas, creo situaciones de aprendizaje adaptadas a estos temas. Porque así ellos ven que les he escuchado y que me interesa lo que me han dicho. Fundamental pasar una encuesta a principio de curso, cuáles son sus intereses. Cosas que no se esperen, cosas un poco más novedosas, qué series ves o qué juego te gusta más. Para que vean que no solo voy al tema del inglés, sino a muchas otras cosas. Y después, en el día a día, demuestra también que tu alumnado te interesa. Pregúntales cosas, ¿no? Yo tengo un grupo, por ejemplo, que les gusta mucho Operación Triunfo. Pues bueno, yo sé el día que se emite la gala y al día siguiente les pregunto, ¿qué tal la gala ayer? En fin, lo hago en inglés y así me supone que hablen en inglés. Y motivarles y ver, pues ellos ven que me interesa de alguna manera lo que me están contando. Vamos a pasar ahora a la comunicación. Y fijaos, ahí hay dos dibujillos, ¿no? Porque la comunicación puede ser unidireccional, mucho más de ese alumnado y ese profesorado de hace 30 años que hablábamos, o bidireccional, ¿no? Fijaos ahí, una profe que casi no se distingue del alumnado, ¿no? Es decir, que está con el alumnado, que se trabaja en grupo, que se comunica en grupo y que no es yo hablo y vosotros me escucháis, sino que la comunicación fluye. Esta es una idea que para que la gestión de aula también fluya, te tienes que grabar en la cabeza. Esa idea de que la comunicación fluya, que sea bidireccional, de ellos hacia ti y de ti hacia ellos, ¿no? Súper importante. Algunos trucos, ¿no? Pues sobre todo trucos de comunicación activa, por ejemplo, reflejar, parafrasear, ¿no? Pues repetir de alguna manera lo que me está diciendo el alumno con una pregunta o cambiar algo de esa frase que me está diciendo para indagar un poquito más, ¿no? Si me dice, pues es que hoy estoy súper enfadado, me dices que estás enfadado, ¿verdad? Ese tipo de frases, ese tipo de estrategias de comunicación funcionan muy bien. Escuchar y preguntar con preguntas potentes que nos vienen de la mano del coaching, ¿no? Esas preguntas potentes que hacen que el alumnado reflexione sobre lo que te está diciendo. Enfatizar. Una vez que estás reflejando eso que te dicen, enfatizar algo en lo que tú quieres que presten atención. Y, en definitiva, poner la comunicación al servicio de la clase. Eso es gestión de aula y eso se va a reflejar en una mejor gestión de aula. Así que, clave 3, aquí la tenemos, usa técnicas de comunicación apropiadas a tu contexto educativo. Usa las que mejor te vayan de esas herramientas. Luego te hablaré un poquito más al final del vídeo con esa sorpresita que te he comentado. Pero intenta usar técnicas de comunicación que te permitan sacar el máximo potencial de tu alumnado. Vienen ahora las emociones, ¿no? Bueno, para mí es fundamental dentro del tema de la gestión de aula gestionar bien las emociones propias y del alumnado. Que esto no es nada fácil. La educación emocional, fomentar esa inteligencia emocional va a ser algo que además les va a servir para toda su vida posterior, su vida adulta. Y yo creo que la primera idea, el primer cambio de chip, es que hemos de vernos como una profe-coach. Es decir, en parte soy profe y en parte soy coach. Estoy acompañando a mi alumnado de alguna manera. Estoy guiándoles hacia un proceso que también va a ser un proceso de descubrimiento a nivel personal y, por supuesto, a nivel profesional. Cuando hay un conflicto en el aula, yo no soy ordeno y mando, ¿no? Me tengo que poner en ese papel de profe-coach, de mediar, de ver qué preguntas potentes puedo hacer para solucionar ese conflicto. Sobre todo de prevenir ese conflicto también. Tener clara esa idea de que eres un profe-coach es fundamental. Y esa foto no está ahí por casualidad porque lo primero que tiene que hacer un profe-coach es entrar a clase con una sonrisa. A veces no es fácil, pero os aseguro que el alumnado lo recibe y que el alumnado sabe cuándo a ti te gusta realmente dar clase. Por mucho que sea el alumnado que te ha tocado, como hablábamos antes con el tema del cactus. Y es que, fijaos, hay un iceberg emocional que, bueno, todos conocemos y que también tiene mucho que ver con el tema de los conflictos, ¿no? Los conflictos también forman parte de un iceberg. Solo vemos una parte, lo que hay fuera, pero dentro hay mucho más. Y ahí es donde tengo que indagar si quiero que mi gestión de aula sea mucho mejor. Ver qué hay debajo, de eso que tengo fuera y de eso que me está mostrando el alumno. De esa pataleta, de ese conflicto, de ese grito, de esa contestación. Esto nos pasa también a los papás y mamás. Vemos lo que hacen nuestros hijos, pues tenemos que indagar un poquito en qué hay dentro y qué les pasa. Y estas reflexiones, que ya sé que no es fácil en el fragor de la batalla, que además tenemos que dar una materia, son claves si quieres que la gestión de tu aula fluya un poquito mejor. Por tanto, clave 4, atiende a las emociones de tu alumnado y transmite las emociones adecuadas. Súper importante, grábatelo a fuego porque puede ser un game changer, como decimos, puede cambiar el juego de tu aula. Sé que no es difícil gestionar las aulas, lo sé, pero hay muchos trucos para hacerlo, muchísimos. Yo llevo ya 18 años de profe, he puesto muchos trucos en práctica, me he formado, por supuestísimo, para ir poniendo cosas en práctica y cosas que me funcionan y cosas que no. Pero os he puesto ahí 5 cosas que a mí me funcionan. El establecimiento de normas desde el principio, o sea, las cosas claras y el chocolate espeso, digo yo siempre. Desde el principio has de dejar las normas claras. Y segunda clave, ser coherente con esas normas. Muy importante. Si tú pierdes coherencia, estás perdiendo un montón de autoridad delante del alumnado, un montón de gestión, de buena gestión de tu aula. Para mí también es clave el tema de los agrupamientos. A mí me funciona genial. Estudio mucho como agrupo a mi alumnado. No los agrupo siempre de la misma manera. A veces están solos, a veces en parejas, a veces en grupo. Voy probando qué alumno me funciona bien con otro alumno. Y eso también puede hacer que cambie el clima de tu aula. Además, eso unido a la prevención, que en mi caso, bueno, por supuesto, prevención de conflictos, ahí podríamos hablar muchísimo, pero también prevención a nivel de crear un buen clima de aula, que se sienta en equipo. Yo trabajo mucho las dinámicas, las estrategias. El crear grupo y que vean que todos vamos a la par. Eso es fundamental. Y, por último, y tomado de la disciplina positiva, esa idea de firme, pero amable. No kind and firm. Es decir, soy firme, pero soy amable a la vez. Esas 2 cosas tienen que formar parte de tu balanza de profecodes, como decíamos antes. Así que, clave 5, sé coherente con lo que haces en clase y usa como lema el firme, pero amable. Póntelo en un post-it para que no se te olvide. Espero que estas 5 claves te hayan servido, pero es que tengo más. Tengo una sorpresa que me hace muchísima ilusión presentar a toda la tribu, a todas las personas que me seguís en YouTube. Es una sorpresa que he preparado con muchísima ilusión y es un curso completo, coaching educativo aplicado a tus clases. Después de formarme en coaching educativo de diferentes formas, también en disciplina positiva, también en inteligencia emocional, algo relacionado con la psicopedagogía, bueno, en un montón de diferentes materias, he creado este curso en el cual hablo de esos fundamentos de coaching educativo que te van a permitir ser un buen profe coach, pero aterrizado, aplicado a las clases, con ejemplos, cosas que puedes hacer en clase, cómo establecer esas normas que hemos dicho, estrategias de comunicación, con ejemplos, con herramientas para que sientas que realmente gestionas tu aula de una manera adecuada. O mejores, lo que tienes ahora que quizás, pues no te gusta, ¿no? Si estás dudando, si no sabes si es para ti, si te va a ayudar con la gestión de tus clases, bueno, me puedes escribir a info.nasterteacher.com con tu duda particular y te la resolveré encantadísima. Este curso lo han hecho ya profes tanto de primaria como de secundaria como de FP. Y, bueno, les ha gustado y han notado un cambio, una diferencia en su manera de dar las clases. Por supuesto que te va a ayudar, vas a tener que probar muchas cosas y adaptar muchas cosas y ponerlas en práctica, por supuestísimo, pero estoy segura que va a ser un antes y un después en tu manera de gestionar las clases. Para que veas algunas opiniones de personas que ya lo han realizado, pues ahí tienes. Me ha dado muchas ideas y ejemplos de cómo ponerlas en práctica, buscaba herramientas y las he encontrado, la cantidad de actividades y el cómo llevarlas al aula, las explicaciones fáciles de seguir. Y se nota que has preparado con mucho mimo cada detalle. Es decir, tenéis ejemplos, tenéis herramientas, cosas que te van a servir para tus clases. Y también dicen, me gusta que lo haces pautado, introducción, las lecciones se engloban en temática concreta, vídeos cortos y amenos, porque es una formación en vídeo, como os suele gustar en la tribu, con ejemplos que has llevado a cabo y sus resultados, es lo que os decía, lo que yo he puesto en práctica. Y, por supuesto, con bibliografía para profundizar sobre el tema. Y, por último, la última opinión que os comparto, lo que más me ha gustado han sido las ideas accionables para poder utilizar con mi alumnado y la sencillez y organización con la que lo explicas. Y es que es un curso muy pautado, muy organizado, para que lo puedas seguir. Te voy a dar muchas ideas. Ahí tienes algunas de las muchas que, por supuesto, hay en la formación completa, con cosas, ejemplos que yo he realizado en el aula, ideas para que puedas adaptar, por supuesto, descargables para que los puedas llegar y usar en tus aulas y puedas notar ese cambio en todo lo que es tu gestión de aula. Así que la pregunta ahora es, ¿te acompaño? ¿Vienes conmigo a recorrer este camino para mejorar la gestión de tu aula con esta formación, Coaching Educativo Aplicado a Tus Clases? Te la voy a dejar abajo, enlazada en la cajita de descripción. Espero que estas 5 ideas te hayan gustado y, sobre todo, que te hayan parecido un aperitivo y tengas ganas de tener muchas más ideas, mucho más aterrizadas, con fotos, con ejemplos de lo que hago en clase, como te comentaba, y puedas acceder a ese curso Coaching Educativo Aplicado a Tus Clases, que estoy segura que te va a transformar y que vas a pasar de ser un simple profe a ser ese profe-coach que entra en sus clases, que controla sus clases, que sabe cómo gestionar sus aulas, que ante un problema tiene herramientas y estrategias para poder solucionarlo. Si tienes cualquier duda, puedes escribirme a info.anasterteacher.com, como te he comentado antes, o pasarte por www.anasterteacher.com y escribirme en el apartado de contacto. Cualquier otra cosa que te apetezca decirme o, si quieres profundizar en alguna de estas 5 claves que te he dejado, escríbeme abajo en comentarios. Te dejo también debajo del título, en la cajita de descripción, el link directo a esta formación con mucha más información que puedes visitar sin compromiso para saber si es para ti o no lo es. Yo espero que lo sea, espero acompañarte en este proceso tan maravilloso de gestionar nuestras aulas, de ser profes, que como ya sabes, siempre digo, es la mejor profesión del mundo. No olvides, además, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos que van a aparecer aquí en esta nuestra tribu. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!